Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo video aquí. Les cuento que vamos a hablar de lo que pasó en el capítulo 62 de Reto 4 Elementos. Vimos que inició un nuevo ciclo y Adrián aprovechó para decirle a Ceci que tenía que elegir a un nuevo compañero. Estaba entre Rodel y Ricky. Ella escogió a Rodel y a Ricky le tocara competir solo. Por otra parte, Adrián también le revela a las chicas, a Abby, Ceci, Adri y Calorina, que ya son semifinalistas, pero que si en la competencia ya llegan a perder con su dupla, tendrán que irse para el inframundo. Vimos que el ganador de esa primera ronda en la pista de tierra fue Raúl de los Verdes. Y de las mujeres fue Ina de los Rojos. Y luego los primeros en irse a la aldea fueron la dupla verde. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.